¿Sabían que no todas las diabetes son iguales? Hemos venido al Hospital Universitario Montepríncipe de Madrid para conocer qué tipos hay. A grandes rasgos, los tres tipos de diabetes más importantes que podemos diferenciar por la causa, fundamentalmente, son la diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune, la diabetes tipo 2, que es una enfermedad en la que se fabrica una insulina que no es eficaz, que el organismo no puede utilizar bien, y la diabetes gestacional, que es una diabetes transitoria que se produce nada más que durante el embarazo. Cada uno de los tipos de diabetes tiene una causa diferente. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nuestro sistema de defensa se equivoca. Lo reconoce como extraño, nuestro páncreas, nuestra zona, nuestras células beta, donde se fabrica la insulina y las ataca, las destruye y deja de fabricar insulina. Entonces, es una diabetes que necesita para vivir, para sobrevivir, necesita la administración de insulina. Por su parte, la diabetes tipo 2 es la que está aumentando preocupantemente en todo el mundo, a pesar de poder prevenirse en la mayoría de los casos. Su principal causante son los malos hábitos. Es una diabetes en la que esa grasa que rodea sobre todo el abdomen hace difícil el trabajo a la insulina. Los pacientes fabrican insulina y la fabrican en cantidad adecuada, incluso por encima del nivel adecuado, pero es una insulina que no puede hacer su trabajo. Y su trabajo es intentar que la glucosa entre dentro de las células. Por eso, estos pacientes también tienen un nivel inadecuado o elevado en sangre de glucosa. Hay otro tipo frecuente de diabetes, la gestacional. La diabetes gestacional es la diabetes que padecen las mujeres embarazadas. Es una diabetes parecida a la diabetes que hemos comentado como diabetes tipo 2, porque también hay insulina, pero la insulina resulta ineficaz. Las embarazadas que tienen mayor riesgo son aquellas propensas a tener obesidad o con antecedentes familiares de diabetes. Es una diabetes que desaparece. Generalmente, cuando la mujer da a luz y nace el bebé y elimina su placenta, desaparece. Pero es una diabetes que reaparece en la mujer a partir de la menopausia. El tratamiento de cada tipo también varía. Si tienes diabetes tipo 1... La diabetes tipo 1, el único tratamiento fundamental es la administración de insulina subcutánea. Si tienes diabetes tipo 2... En el caso del diabético tipo 2, pues también es fácil de entender que el primer escalón de tratamiento sería intentar que ese paciente vuelva a un peso adecuado, es decir, que pierda peso, que haga ejercicio. El tratamiento se complementa con medicación oral y en algunos casos el paciente también puede necesitar la administración de insulina. Si tienes diabetes gestacional... Estas pacientes se puede hacer un diagnóstico muy precoz de lo que llamamos situación de prediabetes y se puede trabajar con ellas para que mantengan unos hábitos de vida saludables, pierdan peso, hagan ejercicio físico y detectar en cuanto inicia la primera alteración de la glucosa, que suele ser en ayunas, para iniciar un tratamiento precoz y evitar que se desarrolle una diabetes tipo 2 con todo lo que esto conlleva. Todos los tipos de diabetes tienen algo en común. La alimentación y el deporte son fundamentales para su tratamiento. ¡Gracias!